Hola amigos de Corta Mortaja, bienvenidos al avance de las noticias deportivas que tendremos durante esta vigésima novena semana del 2017, actividad importante en toda la región del Istmo con distintos niveles y diferentes disciplinas. Amigos y amigas, si bien nuestro vilipendiado Istmo de Tehuantepec ha destacado por sus constantes bloqueos, inseguridad latente, traiciones de sus representantes políticos y por otros temas que enlutan y enlodan a la estirpe zapoteca tan rica en tradiciones y costumbres. Pero bueno, hoy quiero iniciar con este flash deportivo aludiendo a la contraparte de esta fangosa situación, la disciplina deportiva que viene otorgando satisfacciones y el nombre del Istmo, Oaxaca, suena fuerte, aún sin los apoyos necesarios. Ha sucedido hace algún tiempo en el boxeo, también en el béisbol, recientemente en el fútbol de conjunto e individual y hoy en día en el atletismo. Es precisamente con equipos que han figurado en el medallero olímpico. Pero lo que acabamos de ver el sábado pasado hizo que palpitaran los corazones, primeramente de Chahuites, Oaxaca, la zona oriente, el Istmo, nuestra entidad y México, ya que la joven Mayela Guadalupe Orozco Rasgado, campeona nacional en lanzamiento de jabalina, representó nada menos que al país entero en Nairobi, Kenia. Sí, ella, en el continente africano, compitió en la categoría sub-18 y lo hizo formidable. Le tendré en próximos días una nota completa de esta paisana de alto rendimiento y la marca que logró. Por supuesto que Chahuites la espera para darle merecido recibimiento. Sus compañeros del Cobao Plantel 9 de Taparatepec, que dirige el contador Humberto Villafañez, también se prepara para seguirla honrando. En particular, sus compañeros del Grupo 401. Capacitación de higiene y salud comunitaria ya se organizan. Llegará junto con su entrenador, Joaquín Martínez López. Vaya desde esta tribuna, amplio reconocimiento a la juvenil atleta en lanzamiento de jabalina, Mayela Guadalupe Orozco rasgado. Peloteros del Istmo probaron suerte para pertenecer a la Academia Conade de Béisbol. Fue una experiencia única que sin duda deja huella en su vida como deportistas. Algunos de ellos pasaron este filtro donde participaron 400 talentosos chamacos de 11 a 16 años en el estadio de béisbol licenciado Eduardo Vasconcelos de la capital oaxaqueña. Ya le tendré la lista oficial de quienes van al último filtro este fin de mes a Jalisco, donde deberán sobresalir ante los demás seleccionados de todo el país. Felicidades a los paisanos que participaron, no solo a los bisbolistas, sino también a los entrenadores que acudieron. Ciclistas sismeños conquistaron el Gran Fondo Nacional Oaxaca 2017, premio mayordomo que tuvo verificativo en la capital del estado. Llegaron pedalistas nacionales. Sin embargo, los guerreros apotecas del equipo Cuevas Custom mostraron su poderío en la categoría Máster 30 fue Ano Aranubis Fuentes Díaz, quien obtuvo el primer lugar. En la elite fue Pedro López el que subió al podio con tercer lugar. Fueron galardonados por su destacada participación también Marron Yair Fuentes, Ángel López Lena Villalobos, Ali Karim Virgen Toledo, Flavio Burgó Hernández, Aarón Chiñas Toledo y Avizair Ramírez Luis. Estos campeones agradecieron a su equipo de abastecimiento que fue fundamental para la atosigante carrera. Hay campeón regional de la Copa Telmex de Fútbol Zona Istmo. Categoría juvenil varonil. Es el equipo Unión Hidalgo que venció 2-1 a combinado de San Blas, Jalapa y Tehuantepec. Partido celebrado en el estadio Juchiteco. En este recinto se disputó la semifinal de ida rama femenil entre Tec Istmo y Matías Romero con victoria para las ex ferrocarrileras, mientras que en el campo zapotal de Rancho Gubiña, Sanatepec visitó a Unión Hidalgo. Los campeones pasan a la etapa estatal próxima a realizarse. El béisbol semiprofesional del Istmo jugó su quinta serie con el enfrentamiento entre las dos escuadras que pelean la primera posición del standing. Estos encuentros se desarrollaron en el campo de Rancho Gubiña, recibiendo el líder Águilas de Unión Hidalgo a Guerreros de Almoloya. Le tendré los resultados así como los que sostuvieron atléticos contra la Ollaga y, por supuesto, los indios anfitriones de Venados. Básquetbol. En su etapa eliminatoria regional correspondiente a la Copa Telmex 2017, se desarrolló en instalaciones del Yesit durante sábado y domingo, participando en busca de su pase a la fase estatal. Equipos de Juchitán, Jalapa del Marqués, Unión Hidalgo y Tepey y Salina Cruz. En verdad se vivió baloncesto de altura y el Istmo tendrá buenos representantes con posibilidades de avanzar al nacional tanto en la rama varonil como femenil. El Talachi. El béisbol tipo esponja categoría juvenil que organiza la liga municipal que preside Roberto Márquez Luis. Tiene como primero en la tabla a Populosa, que vuelve a ganar. Ahora lo hizo ante combativa escuadra de escogidos de Juchitán. Le sigue Tigres, que enfrentó al colero coladores en el campo tiburones y Álvaro Obregón descansó la jornada sabatina. El béisbol regional de veteranos jugó sus primeros partidos de playoff semifinal, donde pasará quien gane el 3 de 5 juegos posibles a la serie por el título. Tomaron ventaja San Jerónimo, que ganó 5-0 a Piratas con ticheo de Alberto Guzmán, mientras con su refuerzo de lujo, Laguneros del Espinal descalabró a Salina Cruz, quien había terminado líder en el torneo. Desde la Loma Triunfal presentaron a esta ocasión los leños a Zenón García, la pizarra 8-4. El segundo juego será en el Juan Beto Ledo de Espinal y Rodolfo Brenna Torres de Istepec. El fútbol de veteranos Edad de Oro disputó su segunda jornada y es polías de el Espinal líder invicto tras vencer al Cruzeiro de Juchitán. Unión Hidalgo es sublíder, ya que goleó a Cruzeiro de Istepec. La próxima jornada se desarrollará este jueves. En Juchitán, Cruzeiro será anfitrión de Istepec y Unión Hidalgo le hará los honores a polías. Sotfall femenil en modalidad de cuadrangular relámpago con emociones y algarabilla en las gradas del Estadio Municipal de Béisbol, ahora conocido como Campo Shawi. Este torneo fue organizado por el Club Diablas de Echegu, que participó con los equipos Vaqueritas de la Ventosa, Pequeñas Unión Hidalgo y Leñitas de El Espinal. Obtiene el Gallardete de forma sensacional la escuadra de Pedro Rasgado, Vaqueritas de la Ventosa. Otra persea más a las vitrinas de estas domadoras jugadoras de Sotfall. Rodada nocturna efectuó el Club Ciclismo Recreativo El Espinal, siendo la primera que desarrolla cayendo la noche. Destacando por su brillo los pedalistas que circularon en las calles de la comuna espinaleña. Completaron casi 16 kilómetros con patrullas y música, acompañando a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, que sobre sus vehículos de dos ruedas, pedalearon de principio a fin en este paseo ciclista. Bueno, de última hora nos llega información grata sobre karate, donde Shinji Tai y John Budoko de Ciudad de Istepec, mismo que dirige y entrena a la sensei angélica Francisca Rosado Santiago, obtuvo nada menos que 18 medallas en campeonato nacional infantil y juvenil que se desarrolló en la sala de armas de la Magdalena Michuca en la Ciudad de México. Felicidades, a esta karateka que muchas veces obtuvo títulos, ahora son sus pupilos quienes suben al podio de vencedores. Y en el ciclismo nacional también son noticia. Pedalistas zapotecos, el doctor Ángel López Lena Villalobos obtuvo la primera posición en campeonato desarrollado en Cozoleacaque, Veracruz. En la categoría Master, esto fue para el doctor Ángel. Y en la categoría Elite, el premio de montaña para Pedro López, que ya de manera general obtuvo el segundo sitio. Felicidades a estos campeones cuchitecos. Amigos, recuerden que con la amargura de la enfermedad es cuando el hombre se entera de la dulzura de la salud. Cuiden su cuerpo porque es el único sitio que realmente tenemos para vivir. Hagan deporte. Hasta la próxima.